Y a Dios, le damos un fortísimo aplauso mis hermanos a esa nueva generación, no alabanzas para Dios. Dios les bendiga hermanos, más o menos despiertos todavía. Dios les bendiga hermanos, que gusto verles celebrando 502 años de reforma y usted dirá pastor y eso para qué, porque hermano hace 502 años el evangelio fue tomando un nuevo rumbo y eso se llegó a nuestros corazones. Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 13 por favor quiero hablar con ustedes algo esta mañana y es qué hacemos con las enseñanzas que Jesús nos da, qué hacer con sus enseñanzas, qué hacemos con lo que Jesús nos enseña, qué hacemos con todas las cosas que Jesús siembra en nuestros corazones. Eso no es un versiculito nada más de referencia y me encantó una palabra acá y va a ver cuáles. ¿Lo tiene conmigo hermano? Marcos capítulo 2 versículo 13. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y Él, y Él. Oramos al Señor Padre que estás en los cielos. Es un enorme privilegio un domingo más estar delante de tus hijos Señor para poder ser un simple instrumento en tus manos Señor para poder compartir el mensaje con de nuevo. Pido perdón por mis faltas amantísimo Padre celestial en el nombre de Jesús y te ruego depender de ti Espíritu Santo al 100%. Llena mi mente, mis labios y mi corazón de tus palabras. Que no se diga nada Señor, que no sea para honra y gloria tuya. Desde ya te pedimos por aquellos amigos Señor para que al final de este mensaje se conviertan a ti, regresen a ti Señor y te confiesen como su Salvador. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Puede tomar su asiento. Un hombre dormía en su cabaña. Cuando de repente dormido en su cabaña una luz iluminó la habitación y en esa luz le apareció el Señor. El Señor le dijo que tenía un trabajo específico y exacto para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra puesta frente a esa cabaña con todas sus fuerzas. Todos los días. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Por muchos años desde que salía el sol hasta que el ocaso. El hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y esta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Satanás decidió entrar en el juego y trajo pensamientos a la mente del hombre. Has estado empujando esa roca mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Esos pensamientos incrementaron la frustración ni la desilusión en el hombre. Satanás le dijo ¿Por qué esforzarte todo el día en esa tarea que es imposible? Solo haz un esfuerzo mínimo y será más que suficiente. El hombre pensó poner en práctica ese consejo de Satanás. Pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor le dijo el hombre he trabajado duro mucho tiempo a tu servicio empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste pero aún así no he podido mover esa roca ni siquiera un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado Señor? Entre los sollozos el Señor le contesta querido hijo cuando te pedí que me sirviera si tú aceptaste te dije que tu tarea simplemente era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que movieras la roca tu tarea era empujarla nada más. Ahora bien vienes a mí a decirme que has fracasado pero en realidad has fracasado mírate ahora mira tus brazos están fuertes mira tu espalda estás fuerte tus manos callosas por la constante presión y experiencia que has tenido tus piernas se han vuelto aún más fuertes a pesar de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades ahora son mucho mayores de las que tuviste algún día. ¿Cierto? La roca no la has movido pero tu misión era ser obediente y hacer lo que yo te había pedido y lo conseguiste. Ahora hijo mío yo moveré tu roca. Mi hermano Dios a usted y a mí no le va a pedir algo que usted no pueda desarrollar Dios a usted y a mí nos da palabras y yo no sé cuál sea esa roca que usted tiene enfrente pero la palabra de Jesús es que usted siga empuje, empuje y no se rinda que quizás el reto en su familia, en su trabajo, en la universidad, en la empresa, en esa nueva meta en su vida, en esa enfermedad que está enfrentando, en los nuevos retos que está enfrentando Dios solo le dice empuja, sigue, sé constante, mantente firme, no te quedes a medias. Mi amado hermano nuestro Señor Jesucristo perdóneme, Él no vino a hacer milagros Él no vino a darle a usted todo y a mí todo lo que nosotros queremos. Si Dios a usted y a mí nos diese todo lo que nosotros queremos nos estaría malcriando. Es como que usted tome a un niño y todos los días si el niño quiere papas fritas usted le dé papas fritas, que si el niño quiere comida chatarra usted le dé toda la comida chatarra que quiera, espérese en un par de días, semanas o meses ese niño estará mal de salud. Es cierto que sus hijos le dicen entre una buena sopa de gallina hermano, un buen caldo, una buena alimentación, un buen plato de verdura, ay no, pisa, 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 pupusas, y si es fino, sushi, sushi, mira papi te traje frijolito, yo no quiero frijoles, ¿y qué quiere mi bebé? McDonald's y sale corriendo le voy a comprar McDonald's, McDonald's le van a dar a usted en la frente y nosotros queremos que así sea el Señor, quieres ese trabajo, quieres ese aumento, quieres ese carro, quieres esa casa, quieres cosas pero Jesús no ha venido a darte solamente cosas, Jesús te ha venido a enseñar a ti cómo vivir de acuerdo a su palabra. Es que yo quiero un matrimonio perfecto pastor, donde nos agarremos de la mano y vayamos la, 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 pasa tú mi amor, no, tú mi amor, ay qué lindo eres mi amor, tú también mi amor, qué aburrido eso, donde todo es amor y paz, y si usted está frustrado porque mi matrimonio no es lo que esperaba, usted falló, no su pareja, ¿aló? ¿Están conmigo? Vaya pues, es que yo pastor, yo quería que todos los días nos levantáramos y al abrirme los ojos, ella seguirá siendo la princesa y cómo la encuentra, toda charraluda, despeinada y nada, pastor. Ay pastor, yo pensé que él iba a ser siempre ese hermoso caballero, así alto, hermoso, rubio, con un aspecto como usted va, como usted va. Y le va saliendo el hombre que ronca más que una ruta de la, de la ruta 42, usted. Ahí está. Aunque esa como que es de la 8 más o menos, el que acaba de... Jesús solo te dice, sigue empujando, fortalécete, porque al final vas a ver mi bendición en tu vida, solamente sigue, esfuérzate, esfuérzate, gloria a Dios, sigue. En una ocasión leía a una expresión del señor Ushain Bolt, no sé si usted alguna vez ha escuchado de ese tipo. Un jamaiquino que entrenaba cuatro años para correr un minuto. Lo ponían a correr 400 metros y el tipo se esforzaba todos los días. Campeón mundial, nuevo récord mundial, no hombre, olvídese. Y decía en una frase, la gente porque no le salen bien las cosas, deja todo por perdido. Pero la palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden, hermano. Porque Jesús tomó la cruz, la puso en sus hombros y no retrocedió. Y en esta fecha, hermanito, que ya van a empezar a sonar esos cumbiones, usted va a ver si retrocedió o no. Y la hermana fulana no vino hoy a vender, digo, no ha venido hoy la hermana. ¿Y por qué? Es que había fiesta. Ya ve, ya ve, ya ve que es cierto. Y los niños, es que los dejen a colonia, les iban a dar juguetes. Es que le iban a quebrar piñata. Es que le iban a dar no sé qué. Y cuando llega a su casa, va viendo, no. Y por una piñata, por un juguete o por otra cosa, va a perder a sus hijos. ¿Qué mejor que enseñarles la palabra de Dios en su casa, mi hermano? ¿Qué mejor que dejarles el tesoro de la palabra de Dios? ¡Gloria a Cristo! Y su esposo, y su esposo, ¿y por qué no vino el domingo pasado? ¿Y por qué no vino entre semana? ¡Ay, es que ya sabe los compromisos de la familia! Es que usted sabe. ¿Y en la tarde dónde lo encuentro? ¡Ay, es que en la tarde no vengo! ¿Por qué? Tengo un hijo de ocho años, y todas las cosas que pasan y esto, ¿sabe qué me pregunta? ¿Y por qué, papi? ¿Y por qué usted y yo no leemos la Biblia? ¿Y por qué usted y yo no oramos? ¿Y por qué usted y yo no evangelizamos? ¿Y por qué usted y yo no testificamos? ¿Desde hace cuánto no ganamos un alma para Cristo, hermano? ¿Desde hace cuánto estamos calentando esa silla y no hacemos más por Cristo? Porque Cristo no nos mandó a calentar una silla. Él dijo, ¡id por todo el mundo y predicad el Evangelio! Y el primero al que tiene que predicarle es a su familia. Es que no quieren, pastor. Es que no quieren, pastor. Si nadie dijo que iba a ser fácil. Si hubiese sido fácil, Jesús no muere en la cruz. Si hubiese sido por obras, Jesús no hubiera necesitado venir. Mi hermano, yo quiero que vea otra vez el versículo 13. Y dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía con ellos? Les partía una piñata. ¿Y qué hacía con ellos? Les daba de comer. ¿Y qué hacía con ellos? Les daba noches de ministración y milagros y liberación de demonios. Ay, pastor. Yo siento que algún mal espíritu anda en mi casa. No es su esposo que llega tarde de estar a la par, hermana. Ay, pastor. Es que mire, en la noche yo oigo que le hacen. Algún espíritu. No, hermano. Es el reloj. Miren, es que yo oigo pasos. Son unas cucarachas en la mesa. ¿Y qué hacía Jesús? Dice el versículo 13, mi hermano. ¿Les qué, mi hermano? ¿Les qué, mi hermano? ¿Les qué, mi hermano? Yo voy a ir a la iglesia y a ver qué me dan. ¿Sabe qué le van a dar? Independientemente. Este este inútil siervo. O este nuestro pastor general. Este o nuestra hermana Pati. Este otro predicador. Una persona al servicio de Dios. Consagrada al Señor. Independientemente de quién está aquí. Le van a decir lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Para honrarle. Para bendecirle. Para declararle el Señor de nuestra vida. Para darle el lugar que se merece. Gloria a Dios. Hermano, yo no voy a venir compaños tibios. La palabra no puede ponerse compaños tibios. Jesús le ha enseñado a usted. Pastor, deme un consejo con mis hijos. Instruye al niño en su camino. Ay, es que está muy rebelde. Castígalo con vara y lo alejarás el mal de él. Ay, pastor, pero es que. Pero no se apresure tu alma a destruirlo. El niño ya no quiere venir al culto, pastor. ¿Y cuántos años tiene el niño? 25. ¿Y por qué? Es que todas las noches llega algo tardecito. Él me dice que llega temprano porque viene a las dos de la mañana. O sea, viene temprano, pastor. Mire, y será bueno que mi hijo dice que si, que si la novia se quede a dormir esa noche ahí en la casa. Estará bien, pastor. Y después no se enoje que le van a decir. Abuela. No, decime mamá. No, abuela. Le voy a tocar la llaga. Abuela. No, mamá tan chido. Abuela. Mamá Coco. No, esa fue una película. Abuela. Jesús ha venido a su vida y a mi vida a enseñarle. La enseñanza es básica, mi hermano. Si usted le enseña a un niño un oficio, una tarea, una profesión, lo empieza a formar. Usted le está haciendo su futuro muy bien. ¿Cuántos hombres de los que estamos acá no podemos ni cocinar, ni planchar, ni lavar? Y el día que se va su esposa enojada o se va a visitar a la suegra o se va a visitar a un lado o se va a visitar aquí. Mirá. ¿Dónde me dejaste los pantalones, vos? Ahí, no los encuentro. No los encuentro. Y están colgados enfrente de su cara. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Mandaste al niño a la tienda? Uy, no, no vaya a ser. Y a usted, a mí, ¿cómo nos mandaban, hermano? Nos mandaban a comprar gaseos. Gaseosa. ¿Sí? Con un pichel. Y salía uno con el pichel, ¿verdad? Dice mi papá que le dé de una de esas que son como amarillitas, que le manden aquí. Ah, ya saben cuál es una amarilla, papá. Es que es para hacerlo en el pollo. Mande un cipote. Quítele a un jovencito un celular. A ver qué hace con su vida. Lo mismo le dice Dios a ustedes. Jesús se vino aquí a enseñarle. ¿Cómo le decían los demás? Maestro. Radí. Bajó, se sentó, la gente venía a él y él dijo, voy a enseñarle. Pero, ¿qué hacemos usted y yo con las enseñanzas? ¿Qué hacemos usted y yo con esos sermones que en un determinado momento el Señor mandó en el corazón y los labios de un predicador? Y nos golpeó nuestro corazón. Usted que tiene 30, 40 años de estar en esta iglesia. Añales de estar con nosotros acá. ¿Qué ha hecho con las enseñanzas que llegaron a su vida? No se mueva. No se rinda. No haga nada. No se enrede. Pastor, no se mueva. Pastor, no se rinda. Pastor, no haga nada. Deje obrar a Dios, nos decía. Porque Dios te quita lo bueno para darte el qué. Pero, ¿qué hacemos con esas enseñanzas? Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 9. El Evangelio de Mateo tiene como propósito exponer a Jesucristo como el cumplimiento de cada una de las profecías mesiánicas. El Evangelio de Mateo, elaborado por Levi o el mismo Mateo que estaba sentado al banco de los tributos, mi amado hermano. Una persona dota en conocimiento escritural del Antiguo Testamento. Mateo, capítulo 13. En todo lo largo de la escritura del Evangelio de Mateo, usted va a encontrar cantidad de referencias antiguotestamentarias y en especial hacia los profetas. En específico al profeta Isaías. Constantemente hacía referencias al profeta Isaías. Mateo, cuando fue llamado y colocado en el camino, Jesucristo dio las enseñanzas y él las recopiló y las expresó. En este capítulo, muchos teólogos opinan que está hablando de la expansión del conocimiento del reino. Lo que nosotros conocemos como la parábola del sembrador, del agricultor o del campesino, como dicen otras versiones. Hablando de la expansión del conocimiento del reino. De cómo se iba a comportar la expansión misma del mensaje. En este capítulo, no voy a hacer una referencia teológica como tal vez lo hacemos en el seminario. Aunque sería bueno hacerlo también. El capítulo 13 de Mateo. Que es uno de los elementos primordiales en ciertos puntos teológicos y primordialmente escatológicos. Lo que expone sobre el sembrador y la semilla. Es cómo esa palabra verdaderamente produjo en las personas cercanas al tiempo de Cristo. Y posteriormente al tiempo de Cristo. Cuando usted lo estudia teológicamente en uno de los libros del señor Pentecost llamado Eventos del Provenir. Desarrolla un capítulo completo sobre este tema y le llama al presente siglo malo. Le llama teológicamente un tiempo donde la maldad se iba a propagar también. Pero el énfasis del capítulo 13 del evangelio de Mateo está basado en la exposición del crecimiento del conocimiento del reino de Dios. Jesucristo su frase exponencial decía el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nuestro señor decía que el reino de los cielos se está acercando. Estaba hablando que las cosas que Dios había diseñado. Sus planes estipulados en el reino de los cielos. Es lo que se había acercado. Y lo que él a través de su vida y de sus palabras iba a exponer. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén? El capítulo 13 de Mateo tiene un peso teológico y muy importante escritural. Pero también tiene una enseñanza práctica para nosotros. Todos hemos escuchado de este evangelio. Todos hemos escuchado de la parábola. Todos hemos escuchado de... Nos han enseñado en la escuela bíblica a nuestros hijos en Taberquid. Pero no solo es escucharlo. Sino es vivirlo. Y dice el evangelio de Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó... ¿Cuánto me mandó? Mucha gente. Y entrando en la barca se sentó en la parte más alta. Y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas. ¿Por qué mi hermano? La parábola es una figura de expresión literaria. En donde realiza una comparación. Usted puede encontrar el lenguaje figurado dentro de la escritura. Y el lenguaje figurado es la manera de comparar algo. Para enseñar algo nuevo a una persona. El lenguaje figurado, como las metáforas mismas, al agregarle la palabrita como, se convierte en un símil. Y lo que denota es una comparación. Por eso en el evangelio, en el capítulo 13, cuando le dice el reino de los cielos es como, como, como. Lo que está haciendo es una representación gráfica a través de ejemplos prácticos. De aquellas cosas que son difíciles para nosotros como seres humanos comprender. ¿Me estoy dando a entender, amado? Basado en eso, el evangelio de Mateo empieza a hablar y a decir, voy a dar una parábola. La palabra es una figura que utiliza cosas conocidas para llevar a conocimientos desconocidos. Utilizar figuras, utilizar objetos, utilizar personas para enseñar algo que estaba desconocido para las personas. Jesucristo constantemente utilizaba parábolas, no para confundir a las personas, sino a través de enseñanzas prácticas, físicas, objetos y personas. Enseñar el reino de los cielos de una manera más comprensible. Si el Señor utilizaba esa manera, era porque la gente que llegaba necesitaba una enseñanza más diluida. Los religiosos habían llegado a un punto, mi amado hermano, de ponerse con demasiados moños, si lo queremos llamar así. O primordialmente de tener una enseñanza demasiado tajante y dura. Jesucristo quería que el conocimiento llegase a todos. Jesucristo estaba enfocado en enseñarles. Y cuando toma el evangelio y les habla por una parábola, que es una comparación, que es una figura literaria, que utiliza un lenguaje figurado para comparar las cosas. Toma el ejemplo de algo muy interesante. La agricultura en el pueblo de Israel era algo común. Habían carpinteros, pero había mucho agricultor. Si usted se va a la historia de Israel, Israel desde sus inicios fue un pueblo y hasta la fecha es un pueblo agricultor. Produce. La manera de sembrar es bien interesante. La parábola denota la manera judía para sembrar. Nosotros acá en El Salvador tomamos el arado, recogemos, hacemos los hurquitos. Y usted va, nuestro querido agricultor lleva un palo y lleva las semillas. Y dependiendo el tipo de semilla que se vaya a colocar, va haciendo un hoyo, tira la semilla, cierra con el pie. Un hoyo, semilla, cierra con el pie. ¿Sí? Pero hay ciertas semillas que no se siembran así, sino que se riegan. Por eso cuando usted lee el Evangelio de Mateo capítulo 13 y dice que salió a sembrar y que una parte cayó aquí y que una parte cayó acá. Porque en esta figura, el agricultor, el sembrador lanzaba la semilla, la lanzaba, la esparcía por varios lados dentro del mismo campo. Nosotros acá en el país o la mayoría de la agricultura tiene que limpiar la tierra, tiene que sacar las piedras, lo que encuentre para que la semilla produzca. ¿Me estoy dando a entender, amado? Ahora, en esta porción, Jesucristo nuestro Señor toma la figura de un hombre, algo conocido para la gente, algo que era comprensible para la gente y toma la semilla. Y dice que el sembrador salió acá, mi hermano, y lanzó la semilla y una parte cayó entre esto, una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, entre rocas, otra parte cayó en buena tierra. Y da cuatro ejemplos. ¿Qué es lo que el Señor quiere dar a usted y a mí? Las enseñanzas a su vida y a la mía llegan siempre. Acá Jesús hablaba del conocimiento del reino y la expansión del conocimiento de su reino acá en la tierra. Y muchos no produjeron. Usted tendrá 20 años, 30 años, 40 años de ser creyente. Un año, tres años, cinco años, el tiempo que usted tenga. Quizás usted que nos visita no ha dado ese paso importante en su vida. Pero la semilla, la palabra llega muchas veces a usted. Y en este evangelio, capítulo 13 de Mateo, dice en el versículo número 3. Les habló muchas cosas por medio de parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha profundidad. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuala ciento, cuala treinta, cuala ciento, cuala sesenta y cuala treinta por uno. Y dice en el nueve, el que tiene oídos para oír. Pastor, todos, es una frase, ¿por qué Jesús lo decía? Jesús decía la frase, el que tiene oídos para oír es que el que quiera poner atención a la enseñanza y quiera llevarla en su vida, escuche. Jesús no quiere que nosotros seamos oidores, sino que seamos de su palabra. ¿Está conmigo hermano? ¿Me estoy dando a entender, amado? Es entonces en este evangelio donde el mismo Jesucristo da la instrucción. Donde yo no vengo a darle una enseñanza nueva. Sino donde la misma palabra que usted lee le está mostrando y exponiendo un punto principal del mensaje de Jesús. En este mismo capítulo, quiero que va a tener el evangelio y vamos a ver otros textos más. Dice el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Porque los mismos discípulos le decían, no la entendemos. Y ese es el problema, mi amado hermano, cuando ustedes y yo primordialmente se nos da una enseñanza, se nos da palabra, nos dan promesas, nos dan bendiciones y nosotros decimos, sigo sin entender. Por años se nos ha predicado la palabra y sigo sin entender. Nos hablan de no tener negocios ilícitos, sigo sin entender. Nos hablan de no meternos en problemas de fornicaciones, de adulterios u otros problemas morales, sigo sin entender. Nos dicen que cuidemos nuestros labios y nuestras bocas para decir algo que hiera a otra persona. Pero sigo sin entender. Nos dice el proverbio que el diligente es prosperado, pero el negligente no prospera. Pero seguimos sin entender. Nos dicen que el perezoso no hace nada por progresar en su vida, porque el perezoso se mete en su cama, mete su mano en el plato y ni aún a su boca la quiere llevar y nosotros igual. ¿Está conmigo Iglesia? Y dice el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, del mensaje de Jesús, y no le entiende, viene, ¿qué dice mi hermano? ¿Y qué hace con él? La rebata de su corazón, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿cómo dice? Aquí hablaba de muchas personas que cercanas a Jesús, en el tiempo de Jesús, se acercaban, conocían, pero el enemigo llegaba a sus corazones y sembraba la duda. ¿Cuántas dudas ha sembrado el enemigo en tu corazón, hermano? ¿Cuántas veces llega después de un sermón, de un culto, saliendo de acá, llegas a tu casa, te quedas quizás en el siguiente y comienzas a pensar, ¿y será que yo también? ¿Quién es el primero que te hace dudar de tu esposo o de tu esposa? Él, si es un gran aquí, si es un gran... No, 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 no. Dice la palabra que el ladrón ha venido a hurtar, matar y ¿qué más? Y nosotros dejamos que las enseñanzas, que el mensaje, que las promesas, se pierdan. Porque el enemigo, mi amado hermano, pone miedo en tu corazón, pone inseguridad, pone dudas. Te dice no lo vas a lograr, te dice estás mal y te pone palabras más difíciles como quítate la vida, ya no eres importante, ya viste que tus hijos no te visitan, ya viste que tus hijos no te valoran, ya viste que en tu trabajo no vales la pena, ya viste que en tu trabajo nunca te van a agradecer, ya viste que en tu ministerio mejor a otros promueven y no a ti, ya viste que a otros le dieron el trabajo y no a ti, y ¿dónde está aquel hermano o hermana que un día te dijo cuente conmigo que yo le voy a ayudar? Y no te ha ayudado. Mira lo que hizo tu marido en tu vida, tu esposo, te engañó, te lastimó, te destruyó y tú vas a seguir allí. Dice el libro de Santiago capítulo 4, versículo 7, versículo 7, ¿está conmigo hermano? Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistida, ¿quién dice? ¿Y qué va a pasar hermano? Hermano, no deje que le roben las promesas de Jesús, no deje que le pongan duda, la roca está enfrente, no deje que le pongan duda, porque quien va a mover esa roca es nuestro Señor Jesucristo, quien va a ayudarle a salir adelante, se llama Jesús. 20, 13, 20 de Mateo. El que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra, al momento recibe con gozo, pero aquí hay un problema bien grande, versículo número 21, pero no tiene raíz. ¿Sabe qué dicen otras versiones? Pero no está firme. Las presiones del mundo, mi amado hermano, las pruebas y las tentaciones, van a querer hacer que usted se mueva. Van a comenzar a generar en su corazón, mi amado hermano, esa inseguridad tan grande de no seguir. Porque yo sé, mi hermano, si a quien le gusta que le digan que tiene cáncer, a quien le gusta que le digan que lo van a despedir de su trabajo, a quien le gusta que le digan que no hay esperanza de vida. Pero oigan, dice Santiago capítulo 1, versículo 12, mi hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de haber soportado la prueba, Dios le dará la corona de vida. Resista mi hermano, resista porque al final de su prueba, Dios le va a dar la salida y si le va a dar ese aplauso, dese lo que es para él. Después de esa prueba, después del dolor, Dios va a dar consuelo. Dios no te va a dejar perder hermano. No dejes que la palabra que Dios te ha sembrado en tu corazón, por las persecuciones que el enemigo hace, te hagan a un lado. Si vas a dejar tu ministerio, si vas a dejar tu llamado, si vas a dejar tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, solo por un capricho, por un enojo, porque el jefe la tiene contra ti, porque no ves esto, porque no te valoran, porque no te dan esto, aquí, allá, óyeme. Jesucristo estando en la cruz, soportó los clavos, las coronas de espinas, por amor a ti. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y se hace infructuosa. ¿Será que nuestros afanes, hermano? ¿Será que la prosperidad misma? ¿Será que todas las cosas, que el mismo Señor, nos ha permitido tener, nos hace olvidarnos? ¿Dónde estaba tu primer amor, hermano, cuando venías a la casa de Dios, y no teníamos carro, sino que andábamos en bus? Hermano, yo vine a esta iglesia, en 1995, a CEU, y no me he movido, y ya no me fui a otra iglesia, me fui a una iglesia filial, a servir siempre, pero nunca me despegué de aquí. Era un cipotillo, chiquirristillo, hermano, siempre bonito. Pero usted, ay, me voy, me vengo, y porque ya no viene, ay, es que el trabajo, el trabajo, los niños, el esto, el negocio, ay, ya por el negocio, ya no vienes en la tarde. Por la fiesta en la piñata, ya no te vemos en la tarde. Pero en el hospital, si atienden por la tarde, hermano. ¿Está conmigo, hermanito? Dice el versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce 160 y 30. Mi hermano, la enseñanza usted y yo podemos dejar que nos la robe el enemigo, la enseñanza podemos dejar que las pruebas nos las quiten, la enseñanza podemos dejar que los afanes de esta vida nos la quitan, y filipense no dice que por nada estemos afanosos, o podemos dar fruto. Dice la escritura, que el Señor le dijo, entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, por mis caminos. Mi hermano, el único mensaje para usted y para mí esta mañana, es que las promesas de Dios en su vida, se hagan realidad, es que el Señor manifieste su poder, creyéndole y no moviéndole, porque al final, veremos la bendición del Señor. Le damos un fuerte aplauso a Él. Padre, te damos gracias esta mañana. Oramos por los amigos, por aquellos que aún no se han entregado a ti. Si usted está acá sin Jesús, si usted nunca ha tenido una experiencia con nuestro Señor, donde usted está, por favor, póngase en pie. No le hablo de iglesias, no le hablo de religión, le hablo de conocer a Jesús. Él ha venido a darle vida eterna. Él quiere darle una promesa de vida. ¿Qué hará con ese mensaje? ¿Qué hará con esa promesa? Si hay alguien que esta mañana decide entregar su vida al Señor, por favor, levante su mano, o póngase en pie, y llegará un servidor, una servidora, hasta donde usted está. El mensaje ha sido esparcido a su vida. Esta no es la primera vez que le hablan del Evangelio. Él quiere darle vida, y vida en abundancia. Él quiere salvar su alma. Él quiere darle un mensaje diciéndole, yo puedo cambiar tu vida. ¿Habrá un valiente o una valiente esta mañana que dicen, yo entrego mi vida al Señor? ¿Yo dejo que Cristo entre a morar en mi vida? Solamente necesita ponerse en pie. Solamente necesita levantar su mano. Y un consejero o consejera llegará hasta donde usted está, para hablarle de esa palabra del reino. Para darle ese mensaje de salvación que le diga, yo necesito entregar mi vida. ¿Habrá alguien esta mañana, gloria al Señor? Solamente póngase en pie, levante su mano, y deje que ese mensaje llegue a lo más profundo de su corazón. Y deje que el Señor transforme su vida. Venga al Señor. Y mientras continuamos con la invitación, adoramos al Señor Pastor Alex.